¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que este nuevo año esté lleno de muchas bendiciones para cada una de ustedes. En el video de hoy les voy a estar trayendo mi última actualización de 21 productos de maquillaje durante el 2021. Esta última actualización se las quería hacer el año pasado, pero la verdad es que no me dio tiempo. Entonces se las traigo hoy, que es nuestro primer video del año 2022. La última actualización se las estuve haciendo durante el mes de agosto. Por acá les voy a dejar el link a ese video. Hasta esa actualización nos quedaban únicamente 13 productos de los 21 que empezamos a utilizar en enero. Y acá están esos productos. Ya les contaré ahorita qué tal me fue, si me logré terminar todos o si fue un completo fail. Así que sin darle más vuelta al asunto, ¡comencemos! Este proyecto lo inicié en enero para terminarme 21 productos y únicamente me había terminado 8 y continuaban 13, como les mencioné anteriormente. Me estuve terminando algunos. La verdad es que no me los terminé todos, entonces les voy a estar enseñando por acá. El primer producto que me terminé es este corrector de la marca Maybelline. Cuando lo empecé a utilizar llevaba como la mitad más o menos y poco a poco me lo fui terminando. En la última actualización les comenté que le había quitado el retenedor. Y ahorita está súper, súper, súper terminado. Ya casi que ahí se le ven las paredes todas transparentosas. Es un corrector que me gustó bastante, pero actualmente no sé, no he pensado en volverlo a adquirir, pero la verdad es que es un muy buen producto. Dicen que se parece mucho a un corrector de NARS. Entonces por ahí les dejo ese datito. El segundo producto que me estuve terminando y que pensé que de verdad no lo iba a terminar nunca. Era una sombrita para las cejas que estaba en esta partecita de acá. Y si se dan cuenta está súper terminado. En la última actualización voy a tratar de dejarles por acá la imagen. Tenía todavía bastante producto y la verdad es que yo pensé que no me lo iba a terminar, pero literalmente lo estoy utilizando todos los días. Y me lo logré terminar, así que este producto por fin salió. Aún tiene en esta paletita una sombra blanca como doradita y una negra. Entonces esas las voy a estar sacando de acá. Y creo que las voy a regalar porque sinceramente es algo que no utilizo. Sinceramente creo que productos en polvos para las cejas no son necesarios. Igual si tienen ustedes una paleta de sombras, creo que por ahí podrían agarrar una cafecita que les quede bien y utilizarla y no gastar como en estos productos de acá. Otro producto que me estuve terminando es este primer para los ojos que es de la marca ELF. La verdad es que nunca le noté cómo iba al avance porque las paredes son de este color como rosadito. Hoy traté de utilizarlo para maquillarme y ya está mega seco y aparte de que está seco ya no sale producto. Entonces por eso lo damos por terminado. Entonces con esto de acá ya serían tres productos los que estuve terminando. Ya solo quedan diez. Lo otro que terminé es este labial que es de la marca de Kat Von D y es en el tono Love Seek. Este como les comenté, mi mamá me lo estuvo regalando hace ya bastante tiempo atrás. Es un look bien agradable y hoy apenas y le saqué para poder utilizarlo y la verdad es que ya está súper terminado. Acá ya tenemos otro menos. Entonces ya serían cuatro productos los que me terminé. Quedaban nueve en la colección y acá ya viene lo que lamentablemente no me terminé. La verdad es que el maquillaje cuesta un montón terminarlo. Vamos acá con esto que es un tinta mate de Bisú y ese es en el tono Utopía y es este de acá. Este ha sido de mis productos favoritos en los últimos tiempos, pero sinceramente no me dio chance a terminarlo. Creo que esto de utilizar mascarilla últimamente ha hecho que ya no use tantos labiales porque transfieren a la mascarilla. Entonces ya casi que no los utilizo. Este es el tono de ese labial. Lamentablemente no me lo pude terminar, así que lo voy a regresar a mi colección de maquillaje. Este creo que no lo voy a incluir en mi proyecto PANDES de 2022, pero sinceramente creo que ya le queda muy poquito producto. Voy a continuar con productos para labios. También incluí este labial de acá que es de la marca de Clinique. En la última actualización tenía un tamaño de 0.9 centímetros y ahorita tiene un tamaño de 0.5 centímetros. La verdad es que sí le he avanzado bastante. Es un tono que también me gusta, no me desagrada, pero como les comenté con el Utopía de Bisú casi no estuve utilizando labiales. Entonces por eso no me pude terminar este de acá. Pero creo que este sí lo voy a transicionar al siguiente proyecto PANDES, pero aún no soy 100% segura. De productos para ojos, estuve incluyendo una paletita de sombras que les enseñé al inicio del año que estaba prácticamente nueva. Era una mini talla de la marca Steel Other. Y acá la tenemos, como se pueden dar cuenta, los dos productos del centro ya están casi que terminados. Ya es poquito lo que les queda. Y los dos de los laterales ya tienen buen pan. Solo que acá creo que no se les observan bien. Esas cuatro sombritas de acá sí me sentí como súper orgullosa de haberles avanzado bastante. Porque estaban nuevas y no las había utilizado para nada. Así que estas creo que las voy a regresar a mi colección de maquillaje, ya no las voy a transicionar. Pero sí, les di un muy buen avance y me siento muy orgullosa de eso. Luego continuamos también con productos para los ojos. Tengo una sombra individual. Se recuerdan que al inicio del video incluí dos de estas de la marca de Laura Mercier. Una dorada y una rosadita. La que conservo todavía es esta de acá, que es la dorada. He tenido ahí como unos problemitas para seguirla utilizando. En la última actualización medía 1.4 centímetros. Y actualmente mide 0.5 centímetros. O sea, la gasté un montón de olón. Y este de acá es el tono. La verdad es que ya le queda bien poquitito. Es bien cremosita. Lo único que no me gusta es que a veces tiende como a caerse del párpado. Entonces, me costó un poquito darle uso. Pero siento que está como que entre las posibilidades de podérmela terminar. Entonces, creo que esta de acá también la voy a transicionar al otro año. Y otro producto para los ojos que tengo es este, que es el interminable. Así le voy a poner. Porque estuve en mi proyecto pan del 2020. Y también en el del año pasado, en el de 2021. Y no hubo modo de que me lo acabara. Cuando inicié el proyecto en enero medía 4.8 centímetros. Y en la última actualización, en agosto, medía 4.4 centímetros. Y actualmente mide 4 centímetros nada más. O sea, me gasté casi que un centímetro en todo el año. Y es ese chiquitín de acá. Si se dan cuenta, ya tiene un tamaño bastante pequeño. Como les he comentado antes, corre bien suavecito. Y pigmenta bien negro. Y actualmente todavía funciona bien. Entonces, este todavía no estoy segura. Si lo voy a utilizar en el proyecto pan de este año. O si lo voy a sacar únicamente de regreso a mi colección de maquillaje. Pero ya les contaré más adelante qué hago con esto de acá. Y por último, tenemos por acá mi iluminador de la marca de Bisú. Este de acá es el tono 2. Creo que es el tono bronzer. Y si no estoy mal, actualmente ya está descontinuado. Este lo inicié de esta manera. A inicio de año tenía un pan bastante grande. Y poco a poco lo fui avanzando. En la última actualización también ya estaba bastante avanzado el pan. Y actualmente se encuentra de esta manera. Si se dan cuenta, ya casi que solo tiene las orillitas. Me costó un montón darle avance. Porque en los últimos meses casi que no estuve utilizando iluminador. No sé por qué. Pero ese de acá casi que lo logro terminar. Es un logro así también bastante grande. Aún no sé qué voy a hacer con él. Si lo voy a regresar a mi colección de maquillaje. O si lo pasaré al proyecto pan del otro año. Bueno, y esos son todos los productos que tenía incluidos en mi proyecto pan del año 2021. Únicamente incluí productos de maquillaje. Porque son los que siento que cuesta más terminárselos. Como se dan cuenta, desde agosto para acá únicamente me pude terminar 4 productos más de mi proyecto pan. Pero sentí que le di un muy buen avance a todos los demás. En general tengo acá 9 productos que todavía no me terminé. Eso quiere decir que durante el año 2021 únicamente me estuve terminando 12 productos de maquillaje. Que estaban incluidos en mi proyecto pan. También estuve terminando otros artículos de maquillaje. Pero eso se los estuve enseñando en mis diferentes videos de productos terminados. Creo que para este año 2022 lo que voy a hacer. Es que en mis videos de productos terminados no les voy a incluir los productos de maquillaje. Y los voy a estar colocando como en una bolsita aparte para hacer un recuento a finales de año. Creo que me siento como satisfecha de cómo concluyó este proyecto. Logré avanzar bastante con productos que tenía bien antiguitos en mi colección. Y que quería sacarles provecho de estos 9 artículos que tengo acá. Voy a transicionar unos cuantos para mi proyecto pan de este año 2022. Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que queda pendiente el video de mi proyecto pan de este año. Donde creo que no incluiré únicamente productos de maquillaje. Sino que va a ser un proyecto pan así en general. Bueno y si ustedes hicieron algún proyecto pan durante este año que se está terminando. Cuéntenme qué tal les fue. Si lograron terminar todos sus productos. O únicamente lograron avanzar con ciertas cosas. Bueno y ahora sí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó. Pueden dejar tu dedito arriba. Les comparto por acá mi cuenta de Instagram. Por si me quieren seguir por allá también. Y antes de irme les dejo por acá dos videos más como sugerencia. Nos miramos en el próximo video. Adiós.